... Seguimos esta noche en Minuto 1, Horacio Bermisky presenta el CED. Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Sin embargo, una situación muy difícil a nivel institucional, la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ustedes han planteado en primer momento esta gravedad institucional. ¿Qué análisis estás realizando vos, Horacio, y el CED en particular? Bueno, sobre la muerte de Nisman, nosotros planteamos que tiene que investigarse seriamente, lo cual es una obviedad, pero no es una obviedad. Al mismo tiempo, tratamos de no seguir las ondas de versiones cambiantes, y de afirmaciones, y de opinentos, y de operaciones. Hay mucha confusión en todo este tema. Entonces, yo he pasado muchas horas estudiando algunos documentos, entre ellos, muy principalmente, la acusación del fiscal Nisman contra la Presidenta y el Ministro Timerman, y otros funcionarios y personas. Y la verdad es que esa acusación por encubrimiento contra la Presidenta, el Ministro, el Secretario General de la Cámbora, es una cosa totalmente forzada, ¿no? No, en el trabajo de Nisman no se encuentran elementos que lo sustenten. Tiene un problema de congruencia interna muy serio, y además no hay correspondencia entre las cosas que él afirma y los hechos de la realidad. ¿Forzada, por qué forzada? Bueno, por el autor de este trabajo que él firma, no se entiende por qué él interrumpió sus vacaciones, dice, incluso tuvo un incidente con la mujer, porque habían acordado otra cosa, la obligó a ella a modificar sus planes para ir a buscar a la nena. ¿Cuál era la urgencia de presentar esto? Incluso hoy se conoció una ex-abogada de la DAIA, que dice que estaba preparado para después que tener el gobierno... Que ya lo sabía desde hace meses, e incluso la comunicación que él manda a un grupo de amigos, en el chat, donde dice que esto estaba preparado, y que bueno, se adelantaron los tiempos, dando claramente la idea de una operación claramente establecida. A mí no me asombra en ese sentido, porque el mes de diciembre, cuando la Presidente decidió, digamos, reemplazar a la cúpula de la Secretaría de Información, yo escribí un artículo donde dije que esto va a tener sin duda repercusiones en la investigación de la causa de la AMIA, y mencioné la relación de la cúpula de la Secretaría con el fiscal Nisman, con los servicios de inteligencia de Estados Unidos en Israel. Bueno, esto no son grandes novedades. A veces sabía que una de las fuentes de información era justamente Jaime Tiuso, que desde hace años venía trabajando con él. Sí, por supuesto. Ahora vos ves una relación... A eso me refiero, me refiero a la cúpula, digamos, de la Secretaría, que fue... Si uno va dando cabos y estos hechos que lo comentan, ¿hay una relación? Ahí comenzó esa crisis, digamos, de relación con la cúpula de la Secretaría de Información y de Inteligencia, empezó con la firma de membranos de entendimiento, porque la firma de membranos de entendimiento planteaba, digamos, un camino tendiente al esclarecimiento del atentado, distinta a la que la Secretaría había estado trabajando con el fiscal Nisman durante muchos años. Y yo ya había visto cuando el fiscal Nisman presentó, digamos, el trabajo básico por el cual se pidieron las capturas de estas personas, y la verdad es que no se encontraba que hubiera muchos elementos de prueba que tuvieran validez judicial. Eran todas afirmaciones. ¿Qué es lo que ahora dijo el juez de la causa? O sea, digo, a mí me parece razonable lo que dijo el doctor Canicova cuando él dijo que en el momento que él aceptó el pedido de Nisman de reclamar esas capturas, al mismo tiempo le dijo pero usted tiene que profundizar la investigación y aportar pruebas de validez judicial y no información originada en los servicios de inteligencia, y además tiene que investigar también la pista siria y tiene que investigar también la conexión local. Y dice Canicova, pero él no hizo ni una cosa ni la otra. Ahora, acá hay muchos actores a los cuales se le puede decir sí, es cierto lo que está diciendo, pero ahora lo dice, ahora se da cuenta. Es decir, ¿cuántos años hace que él firmó esas órdenes de captura y le hizo esa indicación al fiscal Nisman? Sí, es decir, aquí a uno, si uno hace una lectura de los hechos, también habría una falta del juez Canicova Corral. Pero sin ninguna duda, él le delegó a Nisman la investigación. Cuando Nisman le hizo la presentación, él le señaló los puntos vulnerables de la presentación y le indicó lo que tenía que hacer para perfeccionar eso. Ahora dice que no lo hizo, pero han pasado 6, 7 años entre una decisión y la otra. Entonces, son posiciones razonables, pero que están a destiempo. Yo veo ahora, en este momento, que hay una tendencia a señalar todos los males en torno de Antonio Estioso. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido, porque yo lo señalé en el momento en que era la persona de mayor confianza del gobierno nacional en estos temas. Y yo lo señalé críticamente. Cuando le hizo la querella a Ricardo Kirchman y a Daniel Santoro, periodistas de Clarín, quien escribió cuestionando esa actitud fui yo. Yo, a pesar de que yo tengo mucha más simpatía por el gobierno que por las políticas del grupo Clarín, pero no pierdo mi independencia de criterio y digo lo que me parece en el momento que me parece. Ahora, volviendo a este trabajo, a esta acusación que Nisman presenta. Ahora vamos a la acusación. Ahora, vos con estos hechos, lo que estás marcando, vos decís, y todos nos estamos preguntando, incluso hasta el propio Nisman en los chats habla de que el momento se le acelera, que las cosas son así, esto que hoy, que vos también ahora corroborás con las declaraciones de la ex abogada de la DAIA, que confiesa que Nisman, el año pasado le había dicho que lo iba a presentar una vez que termine el gobierno de Cristina Kirchner, y ella ya se pregunta, no sé por qué lo adelantó, ¿vos ves una relación directa con el descabezamiento que se inició en diciembre? ¿Alguna reforma judicial que molesta y esto? No, 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 solo lo veo, lo anticipé hace un mes y medio de una nota que iban a pasar cosas de este tenor. Claro que lo veo, por cierto que lo veo. ¿Pero te imaginabas que iba a haber muertes? Es decir, acá, no, 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 no me imaginaba que iba a haber muertes, que yo no soy un vaticinador de fuerzas ocultas, sino un analista de cosas públicas, de cosas que están a la vista de todo el mundo, pero que hay que tratar de bajar un poco el nivel de ruido que hay, donde hay miles de opiniones escandalosas, cruzadas, y tratar de ver algunos hechos centrales. Digamos, los intentos del gobierno nacional por reformar los servicios de inteligencia y modificar el funcionamiento de la justicia y la forma de relación entre los servicios de inteligencia y la justicia son muy importantes, son muy importantes. Y una cosa que yo lamento es, primero que no se haya hecho antes, eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo, se ha perdido mucho tiempo. Pero segundo, que algunas fuerzas políticas que también estuvieron cerrando esas cosas, cuando eso ocurre, bueno, siguen, digamos, enfrentando al gobierno como si... Todo es como una pelota de tenis donde si el otro le pegó, yo le pego del otro lado. Y así sigue. La desgracia del parral está en deuda, porque desde el 83 a la fecha, ningún gobierno... Pero es que este problema, digamos, atraviesa a todos los partidos políticos que han estado en el gobierno en nuestro país, y a los que no han estado en el gobierno. Digo, yo veo al ingeniero Macri, virtud ofendida, él es el republicano, esto no se puede tolerar, él está procesado por... Bueno, lo tuvo al fino palacio, clandestinas... Sí, pero además, escucha clandestinas a una de las víctimas del atentado del que estamos hablando, de la AMIA. Entonces, hay una cantidad de fuerzas políticas que han pasado por distintos niveles de gobierno en nuestro país, que tienen una responsabilidad en este tema. Y una cosa lamentable, es que no haya, digamos, comunicación entre las fuerzas políticas para enfrentar en conjunto esta situación que lo requiere. Porque aquí, digamos, de esto no se sale sino una reforma profunda del sistema de inteligencia, de las relaciones con la justicia, y en cambio, lo que uno ve es que esto tiende a ser un episodio más de la disputa electoral. Entonces, Macri, que tiene la responsabilidad que tiene, aparece como una bestial impoluta. Massa, que fue miembro de este gobierno a lo que ahora cuestiona, alegremente, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un año y meses, se quiere presentar como querellante para garantizar, es un disparate, qué interés tiene en la causa, es absolutamente, digamos, para hacer ruido, digamos, es parte de la confusión, a ver quién grita más fuerte, a ver quién dice una cosa más escandalosa, algo más shockeante, y no hay, digamos, una seriedad para realmente ir al fondo de la escuela. Ah, pero bueno, ¿qué temoso tardío de reforma que hace el gobierno en diciembre genera esta consecuencia? No, tranquilamente podría temer las consecuencias de una reforma más profunda. Yo te pregunto, ¿hay capacidad operativa en estos servicios desplazados, incluso desplazados ya, de eventualmente haberlo asesinado a Nisman? No, yo, yo, este, he sido, y quiero seguir siendo absolutamente cauto, yo no sé si Nisman suicidó, si a Nisman lo asesinaron, yo no quiero hacer especulaciones, no quiero hacer especulaciones, me parece que no es serio, este, y, no lo voy a hacer. he dedicado horas y horas y horas a leer, releer y marcar el escrito del fiscal Nisman para tratar de entender, digamos, qué era lo que él estaba planteando y con qué fundamento lo estaba planteando. Yo lamento mucho la muerte del fiscal Nisman, cualquiera haya sido del origen de esa muerte. Lo lamento mucho, lo lamento por él, por su familia y lo lamento por la sociedad argentina y lo lamento por el país que está realmente sacudido por estos episodios. Ahora, la muerte no impide analizar el contenido del documento. Este, este documento de 290 fojas menciona 96 veces las alertas rojas de Interpol. El eje de este documento es la denuncia de que la Presidenta de la Nación, su Ministro de Relaciones Exteriores, toda la gente vinculada políticamente con ellos, operó para garantizar impunidad a los autores del atentado por medio del levantamiento de las órdenes de captura de las alertas rojas. Lo dice 96 veces. y cuatro veces dice que esto no lo pudo conseguir el gobierno a pesar de los esfuerzos que hizo para conseguirlo por la actitud diligente, seria, responsable que le elogia plenamente de la dirección de Interpol y específicamente de su secretario general Ronald Kenneth Noble. Esto dice, esto es el eje principal de la acusación de Fiscal de la Nación. Pero el viernes pasado la misma Interpol le diente. Interpol, yo tengo aquí el original en inglés del mail que el secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, le envía al Ministro Timberman. Y si uno coteja, yo tengo anotado acá las fojas del documento de Nisman, donde Nisman dice que Timberman por orden de la Presidenta planteó el levantamiento de las alertas rojas con las fechas que también menciona Noble en su carta, ve que Nisman tergiversó absolutamente el contenido de las posiciones del Ministro Timberman en esos temas. Menciona en la foja 121 y en la foja 212 de su informe una visita de Timberman a Interpol en mayo del año 2013, donde Timberman planteó según el fiscal el levantamiento de las alertas rojas. Y sobre esto dice el secretario de Interpol usted solicitó que Interpol dejara en claro que todos los esfuerzos de parte de la Argentina y de Irán para cooperar en la causa AMIA en formas concretas no debe afectar la validez de las alertas rojas de Interpol. Usted dijo en forma explícita que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner usted como ministro de relaciones exteriores y todo el gobierno argentino permanecían comprometidos 100% con la permanencia en efecto de las alertas rojas de Interpol. Después en la foja 120 y 213 Nisman se refiere a una visita de Timerman a la sede central de Interpol el 26 de noviembre de 2013 e insiste que Timerman fue a plantear el levantamiento de la zona de captura y que Interpol se lo negó. En cambio la persona que Nisman elogia porque impidió esta maniobra del cubrimiento dice usted visitó la sede de Interpol me actualizó a mí y a Interpol sobre las novedades en relación a la implementación del memorándum de entendimiento firmado entre ambos países en el año 2013 y reiteró que la posición del gobierno de la Argentina era que las alertas rojas de Interpol debían permanecer en efecto sin cambios debían seguir siendo válidas y finalmente en otros lugares del documento Nisman menciona la asamblea general de Interpol en Mónaco en noviembre de 2014 es decir hace apenas dos meses sobre eso donde de nuevo plantea que Timerman fue a pedir el levantamiento y sobre esa decisión dice Noble que en ese momento usted reafirmó el compromiso personal y del gobierno argentino con la permanencia en efecto de las alertas rojas de Interpol y al mismo tiempo tratar de hacer todo lo que estuviera a su alcance para asegurar que se hicieran progresos verdaderos en la investigación recuerdo la forma apasionada en la que usted volvió a hablar de las víctimas y de sus personas amadas que han sufrido tanto y que merecen que la investigación avance y que los responsables sean presentados a la justicia eso digamos de alguna forma demuele la base principal entonces de la denuncia es la columna vertebral es la columna vertebral digamos se derrumba toda la presentación después la otra cosa que yo encuentro en las escuchas que hoy han comenzado a conocerse algunas entre Calil Esteche de Lía bueno ahí hablan de intenciones de ellos yo no tengo duda de que había personas vinculadas con Irán o dentro de la política argentina que tenían intención de que el resultado se lograra de que se levantaran las cerdas rojas y que hubiera digamos un acuerdo comercial entre Irán y la Argentina de intercambio de granos por petróleo del cual seguramente algunas de esas personas pensaban obtener beneficios material no tengo la menor duda de todo eso y todas esas conversaciones aluden a eso y se refieren a eso ahora aquellas cosas que debían conseguirse no se consiguieron ya me he referido a la principal que es la de las alertas rojas que sería el interés central de Irán incluso en una de las escuchas alguno de los interlocutores plantea la molestia de Irán por el hecho de que Timarón no haya hecho lo que ellos esperaban que hiciera ahora incluso hay una frase antisemita dice ese ruso de mierda no hizo lo que tenía que hacer es decir ellos esperaban una cosa alguien les había hecho creer que iban a hacer eso pero la prueba que hay es que el gobierno argentino no hizo un solo gesto en esa dirección ahora sino todo lo contrario digamos este este hombre Ronald Nobel que fue secretario general de Interpol durante 15 años en el periodo más largo con reelecciones tres reelecciones tuvo además es un es un abogado este norteamericano que fue jefe del servicio secreto de Estados Unidos no es digamos no es de la Cámara y además en algún momento públicamente Canicoa Corral y el propio Nisman cuando se estaba debatiendo el memorándum y después de aprobado él lo cuestionaba pero yo le hice dos o tres entrevistas en varias oportunidades ellos mismos decían que el memorándum no en nada le podía seguir investigando la pista iraní y todo el tema AMIA ahora en la yo ahora te la cito de memoria también estuve viendo que en una parte cuando se refiere al memorándum con Irán Nisman se refiere a partes secretas partes que no se podían manifestar y da a entender da a entender que existen partes secretas y da a entender que parte de ese memorándum punto 7 concretamente establecía que no se podía decir hasta no estar ratificado el memorándum por el gobierno iraní cosa que nunca ocurrió aquello de levantar las circulares que era supuestamente la contrapartida yo también encontré que claro pero vos ves aquí que el secretario de Interpol no había pruebas digo que dice que el gobierno argentino estuvo haciendo exactamente lo contrario de lo que ese presunto acuerdo secreto exigiría claro pero no puede ser una cosa es no puede ser que en público haya hecho eso y en privado otra cosa eso pero digo para levantar las cartas rojas había que hacer lo que Nisman dice que hizo había que ir y decir que las levanten y aquí Interpol dice que hizo lo contrario que fue y dijo que no las levanten porque no se ratificó el memorándum es contrafáctico pero podría haber pasado que se ratificase el memorándum allá y que al ponerse en acción si se levantaron son todas conjeturas son todas hipótesis pero el hecho concreto es que durante un periodo de dos años que está contemplado en esta nota del secretario de Interpol el gobierno argentino hizo en estas reuniones privadas lo mismo que decía públicamente y no tuvo un doble mensaje en ese sentido eso está claro acá ahora la otra cosa central que yo veo aquí en la en el trabajo de Nisman es la afirmación de que ha habido una un encuentro secreto en 2011 entre Timerman y el canciller iraní realizado en Siria en el cual el gobierno argentino dijo que ya no le interesaba esclarecer el atentado de la AMIA y que lo que le interesaba era mejorar las relaciones comerciales ahora la fuente de eso es un documento presuntamente interno del gobierno iraní con una comunicación del canciller al presidente iraní que un periodista argentino leyó en inglés idioma que no es el idioma oficial de la República Islámica de Irán y otro periodista argentino dice algo parecido y lo atribuye a fuentes de la cancillería israelí es decir a mi no me extraño que así como el gobierno de Irán quería que no acusaran a ninguno de sus nacionales por el atentado el gobierno de Israel quería que no se dejara de acusarlo esas tensiones esas posiciones de los actores enfrentados es obvio cada uno tiene su posición ahora Nisman da por sentado que esa decisión existe que ese memorándum existe porque hay un periodista que le dijo que lo leyó en inglés un periodista que además digamos es un hombre muy vinculado con los con el gobierno de Israel con los servicios de Israel y que permanentemente ha tenido una posición ideológica totalmente legítima yo no cuestiono eso no es la mía pero no cuestiono que la tenga pero digamos cuando hace una afirmación de este tipo yo puedo creerle o no creerle ahora si soy un fiscal si soy un juez debería tratar de hacer eso que decía Canicova de buscar alguna prueba de validez legal por último Horacio y agradeciéndote que haya venido esta noche vos decías bueno las fuerzas de la oposición la muerte de Nisman las todavía modificaciones que hay que hacer en ley de inteligencia interior o en la secretaría de inteligencia están desorganizadas tendrían que actuar ahora no crees que el gobierno tendría que hacer con la gravedad institucional que esto significa una convocatoria en ese sentido en el Congreso o no sé de qué forma para tratar de aunar realmente a mí me parece que sería muy bueno que lo hiciera también sería muy bueno que invitar a las asociaciones de víctimas del atentado nosotros en el año 2005 tuvimos una audiencia en el sistema interamericano de derechos humanos donde el Estado Nacional Argentino hizo un reconocimiento de responsabilidad por no haber prevenido y luego no haber investigado y no haber reparado el atentado y se comprometió a tomar una serie de medidas una de ellas era crear un mecanismo de prevención de emergencias y catástrofes porque fue un desastre en el momento del atentado a pesar de que dos años antes había ocurrido el otro atentado y había pasado lo mismo hasta el día de hoy han pasado 20 años del atentado ese mecanismo no existe no está hecho y hubo un compromiso de reformar la ley de inteligencia para impedir esta manipulación que hacen los servicios y eso hasta el día de hoy es un compromiso oficial del Estado Argentino que no se ha hecho y el gobierno ha tenido una relación muy diferente muy de cortejo a las asociaciones propietarias del edificio que fue demolido por la explosión que son la DAIA y la AMIA que no han perdido ocasión de actuar contra el gobierno en este tema y de prenderse a cualquier operación que cualquiera plantee al respecto permanentemente han actuado de esa manera a pesar de la deferencia que el gobierno les ha dirigido en cambio el gobierno no ha tenido la actitud de escuchar recibir a las víctimas del atentado entonces claro yo creo que el gobierno debería hacer esa convocatoria ahora me parece que se está instalando un clima político en el país en el cual es difícil que el gobierno haga el gesto y es difícil que la oposición dé el paso que le corresponde porque todo el mundo dice que la situación es gravísima pero todo el mundo actúa como si fuera una tontería como si fuera un problemita más de la campaña electoral gracias Horacio Horacio Pervisqui pasó esta noche en minuto uno